Esa primera palabra me dice Esa primera palabra Escribe Mi gente bacana, preciosa de YouTube Bienvenidos un día más al canal En esta ocasión le vamos a traer Un challenge Con Reni y con Maciel Que ustedes las han visto en otros videos Que se llama Whisper Challenge Y consiste en que le vamos a poner Unos auriculares A una de las tres, nos ponemos unos auriculares Con la música a todas Y ustedes le vamos a poner un demo que le explota El tímpano o el huevo de los oídos Entonces yo no voy a oír nada De lo que estemos diciendo las otras Y a las otras le vamos a hablar Y ya tienen que adivinar lo que la otra está diciendo Vamos a ver que locura se le ocurre Así que ya ustedes saben, habla bonita y que eres un chismar ¿Qué es lo que es mi gente? Estamos activas aquí Señores Vamos a empezar con el reto Con el challenge que yo le expliqué Oigan la música Lo duro que está Entonces ya ustedes saben Si lo vamos a poner a Reni Y vamos a ver que es lo que ella dice Dale ahí Póntelo bien, eh Yo te voy a decir par de palabras primero Pero a veces tú lo adivinas Y si no Le dimos pa' ya Ahorita tiré una guanábana de una mata Ahorita te vas a hacer una guanábana de una mata No, oye, vale, ok Dale Ayer me subí en bicicleta en la casa de la vecina Vierda, eso no sonó bueno, ¿no? No se quede Ayer Ayer me subí en bicicleta en la casa de la vecina ¿No? Tú hablas muy rápido, tío Ok, ok, ya Lo doy más lento Ayer me subí en bicicleta en la casa de la vecina Ayer te subiste en una bicicleta ¿Sigue? ¿Sigue? No sé Ayer me subí en bicicleta en la casa de la vecina Ayer te subiste en una bicicleta Y te caíste Ya Se lo estoy inventando Ayer Oye Ayer me subí en bicicleta en la casa de la vecina Te subiste en una bicicleta en la casa de la vecina Oh my god Te voy a caer en algo, tío Háblame al paso, venga, va Ayer me subí en bicicleta en la casa de la vecina Ayer Ayer me subí en bicicleta en la casa de la vecina Ya, tú te lo hagas ¡Qué maldita vaina! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¿Cómo ven que van, tía no? ¡Yache, mi loca! Vamos a ponerle un manual a Maciel de cómo se ponen un auricular, mi gente Creo que Tú me estoy oyendo a lo que te quita la música, te voy a poner otra más potente Tú supiste Claro, porque tú así ya cuatro que se acabó El alfa, te estamos dando para yo, la que lo que Déjame ver que lo que le voy a poner a Maciel de la canción que le explote a cada uno ¡Casi! ¡Masi! ¿Qué tan un que suena muy bajito? ¡Masi! 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 ¡Es! ¡Es! ¡ someone. empateo conmigo! ¡Oh my God! ¿Your listen to me? ¿Your listen to me? ¿tu me escucha? ¿tú me escucha? ¿ halten o bien? Entra lo bien entrolo bien ¡entra lo bien! ¡Entra lo bien! ¿tú me te escuchando? ¡Tú me estoy escuchando! ¡Sufre esa página! Vamos a tener que bajar el volumen de la voz entonces El que me conoce no se sabe que yo no hay que hablar mucho es un whisper challenge vamos a poner 4k que parece que es la que más se oye ahora no se escucha pero que ella no va a hablar duro tu me escuchas tu me escuchas tu me escuchas le va a mover el paso mi gente quien le va a hablar? yo tu háblale vamos a ver vamos a ver para Singapur échale ven ya que me ha hablado a mi ahora oh ok yo que estoy sola es que ella una ratata ella lo que quiere es que la come 4k y quien le va a hablar y quien le va a hablar y quien le va a hablar tu yo le quiero dar en 4k tu le que me va a hablar tu empezate ya donde esta Relly donde esta Relly Relly jajajaja eso no donde esta ariel jajajaja jajajaja ariel donde esta ariel donde esta ariel donde esta ariel jajajajaja y porque ustedes son buenas yo estoy aqui no a definir tanto jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajajajajajaja chica tu crees que podemos llegar nadando hasta Miami jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajaajajajajaja jajajaja Oye chica, ¿tú crees que podemos llegar nadando hasta Miami? Oye chica. Oye chica, ¿tú crees que podemos llegar nadando hasta Miami? Oye chica, tú eres bonita y algo de molleta. Oye, molleta, tú sigues molleta. Ya, habla muy rápido. Oye, chica, ¿tú crees que podemos llegar nadando hasta Miami? Oye chica, tú tienes el poder para poderte cambiar. Señores, frase de tu paración, toma uno. Oh my God. Dale. Nos vemos. Look at me. Oye chica, ¿tú crees que podemos llegar nadando hasta Miami? Oye chica, ¿tú puedes soltar no sé qué de Miami? Un poquito más o menos. Te rinde. Me rindo. Tía. Oye chica, ¿tú crees que podemos llegar nadando hasta Miami? No, no, no. No, no. Es que compresar no, no. Una conmica de Blaine y entonces me voy a venir. También era el asento cubano que yo me voy a ver que al principio a hacer. Oye chica. Caballero. Caballero. Caballera. Caballera. ¿Quién le va a hablar a ella, amor? Yo otra vez. Mi gente, está potente la cosa, está sanzanón, que ahí me voy a escuchar todas. Y me dejarán como si nada. ¡Oye chica! Ábrale. Esto no sé qué es donde vayas a parar. ¡Uh! ¡Qué burla! ¡Qué burla! ¡Basta! Nos fuimos. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? No digo yo ni yo lo oigo. No te metas con nadie para que nadie te lo meta. ¿Cómo? Para la 10, solo el paso. No te metas con nadie para que nadie te lo meta. Pero abrame esa tarta. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Otra vez. No te metas con nadie para que nadie te lo meta. Escuche, no puedo hacer trampa. ¡Bien! Escuche. Y tú te habló muy duro, milón. ¿Tú me escuchas? Bueno, no sé. Ustedes no me escucharon. ¿Ustedes me escucharon? Si te respondieron, repóndale. En los comentarios Me dicen ahí, me dejan un comentario Y yo lo escuché a ella Mira, tengo pintada Y nadie me dijo a nadie ¿Y para qué tú tienes un espejo en el baño? Oh my God Venga No, pero te preocupes que ella está escuchando Ella está escuchando con esa música ¿Tú me estás escuchando, Maxi? Escucho, pero no entiendo ¿Tú escuchas? ¿Tú me estás escuchando? Escucho, pero no entiendo ¿Tú oyes? No, oye, no, oye Vamos a whisper Señores, vamos a susurrar un poquito Para que ella no me escuche, ¿ok? Porque ya yo no puedo hacer más ¿Me escuché? Todo el mundo quiere de la pampara No sé qué pampara Ella, ella, ella Pero soy yo Todo el mundo quiere de la pampara Eso lo entiendo, pampara, coño Diablo, señores Señores, ¿por qué te escuchan de la canción? Ella, como que no le llega Todo el mundo quiere de la pampara Todo el mundo quiere de la pampara ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Qué guía! Y la pampara por el día ¿Y quién es ahora? Soy yo Pero se oye duro Y yo no sé Yo no entiendo como tú Oye, tío Porque tú tienes que ver ¡Lucifer! En estos oídos ¡Oh my God! ¿Tienes a Joey metido en los oídos? Es el que se llama la ciencia Ok, yo me voy a poner una canción ¡Je, pero eso se oye duro, loca! Yo siento ahora la sensación Y el boom 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 ¿Por qué yo tengo los oídos muy buenos? ¿O ustedes hablan muy fuerte? Con cualquiera malita No importa Ven, te voy a hablar En un chino Ya que yo voy a leer una canción Una canción que me guste Prodeme Y ahora que el mundo quiere de la pampara Dale Déjame adelantar un chico Que aquí está con un chico ¡El diablo! ¿Y quién era que no había contado la canción? ¡Je, je, je, je! ¿Qué problema en tus oídos? ¡Je, je, je, je! Están muy buenos Oye Aquí Ah, esta frase Crito Bampolón Prendió una fogata Llegaron los cintos Y prendí la mata No, vamos para Tengopul No, vamos para Tengopul ¿Tú pareces el primo del picotico? Una, dos ¿Quién te me va a hablar? Adiós Bea, ¿tú pareces el primo del picotico? Oh my God Adiós Bea, ¿tú pareces el primo del picotico? Adiós Bea ¿Tú pareces el primo del picotico? Adiós Bea ¿Adiós Bea también? Ajá ¿Y ese bigotico de antiguo? No, no Adiós Bea ¿Tú pareces el primo del picotico? Adiós Bea ¿Tú pareces el primo del picotico? ¡Habla el pato y vocalista! ¿Tú pareces el primo del picotico? ¿Tú? 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 ¿Tú pareces el primo del picotico? ¿Tú pareces el primo del picotico? ¿Tú me dices, manuqueta? Oh my God No, esa no fue, esa no fue Adiós Bea, ¿tú me dices, mami? ¿Tú pareces el primo del picotico? ¡Tú me dices, mami, dámelo de todo! ¡Chao, chao! Me dices, me dices, adiós Bea, ¿tú pareces el primo del picotico? ¡Adiós! ¿Tú pareces el primo del picotico? Ya quisiera mi botico y me parecaba a él Pero tú no sabes quién es Nos estamos mencionando aquí en el YouTube Si tú te das por aludido, déjame un comentario ¿Quién es que va? Yo Vamos Se acabó Singapur Nos vamos para Singapur Ella no oye con Singapur ¿Cómo es Singapur? Que a mí me gusta Singapur Te gusta Singapur Y vamos Se lo voy a mandar ahí, ahí a lejos Vamos a decirle Cualquier toyo Vamos a decirle ¿Qué es lo que le podemos decir? Ya, mi gente, eso Me tengo que dar una velocidad Déjame decirle, a ver ¡Dale! Ok, Skippy Skippy, Peter y Miquita Dame el número 3 Que no sé cuándo empieza el 3 Ah, ok Skippy, Peter y Miquita Hicieron un color bacano con la casa Yo, esa primera palabra vencí Esa primera palabra Skippy Yo por lo demás No sé qué fue Skippy 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 Skippy, Peter y Miquita Hicieron un color en la casa tuya Dime otra vez Skippy, Peter y Miquita Hicieron un color en la casa tuya Skippy Parece que le gusta que le den ¡No! ¡Ay, Dios mío! 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 Perdóname mi francés Es lo que entendí Skippy, Miquita Hicieron un color en la casa tuya Tía, vocaliza, ¿no? Skippy Skippy Esa no hace falta que la menciona Ya ya se la sabe Skippy, Skippy, Peter y Miquita Hicieron un color en la casa tuya Él es fan de... Skippy, Peter y Miquita Hicieron un color... Skippy... Skippy, Peter y Miquita Skippy, Skippy, I'm so sorry ¡Adiós, Lea! ¿No lo oigo? Skippy, Peter y Miquita Hicieron un color en la casa tuya Lo entendí Skippy, Miquita y Miquita Son unos buenos amigos Ok Skippy, Miquita y Miquita Skippy, Peter y Miquita Estuvieron bien Pero los otros no, mija Mija está muy bien ¿Lo quieres tomar? Oh, no ¿Qué tal lo...? Ya ya perdió Ya perdí Entonces, ¿perdió ella? Después voy yo Tres perdidas, eh No daba una ¿Cuántas años ganan a una? Ya perdimos la cuenta A Marciel, señores, a Marciel Hay que hablarles luego Porque es que esta mujer tiene... Oh, my God Se montó con Ana y... ¿Me escuchas? You listen to me? ¿Me escuchas? Vale Háblale, háblale mamá Háblale 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 ¿Y qué le voy a ir con el sitio? Cualquier disparate Tiren una canción ahí Tiren un beso yo, yo Estamos aquí improvisando Que lo que tú dices Yo estoy cantando Dame la luz Que lo que... Vamos a comer Pan con café Toma Es mejor cuando sonríes ¿Qué le digo a mi papá? Cuando estás sonriendo Otra vez La vida es mejor cuando estás sonriendo Cuando estás sonriendo Cuando estás sonriendo No Cuando estás sonriendo No Cuando estás sonriendo Cuando estás sonriendo Cuando estás sonriendo Meh... Cuando estás pero bueno estaba, estaba bueno estaba bueno Echa un taco, lo tengo que censurar perdón Tu... I'm sorry Te voy a tener que censurar eso también Tu como un beep Y ya se lo puedo abrir Síi así que le pones censura en el canal oye oye yo yo lo que soy un bad boy ahora voy con chicas si te de controla vamos a ver que me hable mas cierta yo escucharla tu no tambien la omen me deja de gritar mañana vamos a hacer 20.000 verpis mañana vamos a hacer 20.000 verpis la mamuche la mamuche sabe ella debe de estar bien mañana vamos a hacer 20.000 verpis pasame la buca no 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 otra vez mañana vamos a hacer 20.000 verpis mañana vamos a hacer un coro con un coro y donde yo escucho un coro mañana vamos mañana vamos a hacer 20.000 verpis verpis que encima lo dijo mam mañana vamos a hacer 20.000 verpis mañana tendremos lo que hemos aprendido no lo digo yo si mañana mañana vamos a hacer 20.000 verpis vamos a ir vamos a hacer 20.000 verpis vamos a hacer un workout ay no se mañana que vamos a hacer 20.000 verpis ah 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 ya me seguimos ah oye la última ronda la última ronda muchachos si mi gente si perdió rey ni perdió ya yo no puedo quedar perdida porque se va a venir el carpeto que beber un vaso de vino así así que sacrificio ya verdad que sacrificio si ya que hay dos vasitos de vino si te voy a preparar una le vamos a preparar una con vinagre y orégano yo creo que tiene un taxi o la verdad o por eso no o por eso no uber y con 30 baje baje con 30 te pega y entonces voy yo vamos a darle vamos a darle yo le voy a decir a ello vamos a volver a ver es que este famoso Oh my god Déjame Déjame Ok 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 Eh ¿Qué canción más? Si corre, corre Déjame una canción Rápido ahí Ya, 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 ya Con tanta chapa Pasé te rían Quintán Quintán Demasiado rápido Ya No entendí nada A ver Con toda esta chapa Pasé te rían Quintán Quintán Eh ¿A ustedes? Ay mi madre Está muy lejos Con tanta chapa Pasé te rían Quintán Quintán Que tú quieres trenza Pa' ti Pa' él Sí Señores La trenza Con tanta chapa Pasé te rían Quintán Con sangre Con tanta chapa Pasé te rían Quintán 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 Yo entendía algo De ranking Tan Quintán Con toda esa chapa Pasé te rían Quintán 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 No hiciste nada Con tanta chapa Pasé El ranking Tan Tain ¡Jaja! ¡Mambo! Tint 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 Eh Yo gano esa roda Mi mamá Eh Yo no gano Sí Yo gano una Yo gano una Y ella la ganó Dos Piín Ahorita Ven Vamos a poner un aplauso para que no se sientan bueno señoras y señores yo me despido esto ha sido un placer pero esto fue todo por hoy esto fue todo por al Peter nos vemos en los comerciales señores de esta vez no se olviden de suscribirse al canal darle like y si quieren deja un comentario y si no, bye adiós adiós bonita adiós